Este jueves 28 de junio, por fin lo que estabas esperando en Los Ángeles, el grupo número uno de la tropicumbia chilena, La Noche y Leo Rey, en vivo. Quiero ser más que tu amigo. Gira el reencuentro. No te quedes fuera de un evento inolvidable. El grupo La Noche en Los Ángeles, California. Compra tu ticket en Ticketon.com o en nuestro punto de venta en Chilenazo Restaurante. El reencuentro de la noche y Leo Rey, en vivo, en Club Giggles, 215, al norte de la Brand Boulevard, en Glendal. Ticket preventa, 30 dólares. Día del evento y puerta, 40 dólares. Fueves 28 de junio, La Noche en Vivo, en Los Ángeles. En la previa, la música de DJ Nico. No te quedes fuera y ser testigo de la única presentación de La Noche en Los Ángeles. El reencuentro del grupo número uno de la cumbia chilena, en Giggles Night Club. ¡Gracias!